Primero que nada, quiero agradecerte por darnos la oportunidad de escucharnos. Mi nombre es Mauricio Domenzain, CEO de Immunotech. Te estarás preguntando, ¿pero qué es Immunotech? ¿Por qué Immunotech? Déjame contarte un poco acerca de nosotros. Actualmente, estamos en 10 países y planeamos seguir expandiéndonos a nuevos mercados. Immunotech se encuentra en la lista de las 100 compañías principales de venta directa y estamos creciendo rápidamente. Nuestra meta es llegar a las primeras 50. Y no por ser la compañía más grande, sino por ser la mejor. Y así poder ofrecer una oportunidad de tocar cuantas más vidas podamos. Que, hasta la fecha, son más de 2 millones de personas. Immunocal, nuestro producto estrella, está respaldado por más de 40 años de investigación científica y ha sido vendido por más de 20 años. Cada mes, vendemos más de 5 millones de porciones de Immunocal. Immunocal es el suplemento más importante que utilizarás, ya que aumenta tus niveles de glutación. Y al aumentar tus niveles de glutación, te haces más saludable, más fuerte y más inteligente. Al probar Immunocal, te darás cuenta que es un extraordinario producto. Y por tal motivo, será muy fácil poderlo compartir. Y al compartirlo, tendrás la oportunidad de hacer un ingreso adicional. Este ingreso adicional te permitirá, como algunos otros de nuestros consultores, a tener la oportunidad de tener un mejor estilo de vida. Puedes registrarte como cliente, pero la mejor manera de obtener todos los beneficios que Immunocal e Immunotec te ofrecen es registrándote como consultor independiente. No importa cómo empieces, si tienes una meta grande o simplemente quieres un ingreso adicional, nosotros te vamos a ayudar y te vamos a decir cómo. Una vez que eres parte de la familia Immunotec, cuentas con un tremendo equipo de liderazgo que te va a acompañar paso a paso en este camino del éxito. Y prepárate para celebrar junto con nosotros mientras viajamos por el mundo. Cada logro, por más pequeño que sea, cuenta. Y estaremos ahí para celebrar cada paso que des. Vivir mejor es nuestro ADN. Me encantaría que nos acompañes en este maravilloso proyecto de vida. Alcanza tu potencial y sé feliz. Soy Mauricio Domenzain y soy Immunotec.